Bueno Iker, al principio iba su primera posición, porque ahora ya te están cogiendo todo, ¿eh? Es igual. Yo no te digo nada, tú procura hacerlo siempre bien, como lo haces, ¿eh? Venga, intentaremos. Te deseo toda la suerte del mundo Iker, venga, coge el mando. Y tiro. Y tiro la bolsa. Cuatro. Cuatro, bueno, 40.000 veces de calma, y de la 25 me quedas aquí en la caja 29. Voy llegando. ¡Corre, de mí, amigo! ¡Y señora! Iker. Casilla 29. Bueno, Iker, tengo que decir que esta prueba, de todas las casillas, esta noche aquí en el Gran Juego de la Oca, me atrevería a decir que esta es la prueba más difícil. Si no, si no la más difícil, sí que te aseguro que es la más angustiosa, pero ahí está la tranquilidad que nos has demostrado tú en todas las pruebas que has hecho hasta ahora. Y te voy a explicar por qué es una prueba difícil. Acércate por aquí. ¿Tú te acuerdas de aquella serie famosa de Laura Palmer y todo aquello, no? Sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Perfectamente. Bueno, todo el mundo recuerda una imagen de esta película, de esta serie, y era una bolsa de plástico y una persona metida dentro de la bolsa de plástico. Ah, eso que yo, ¿no? Esta vez vas a hacer tú, que serás Iker Palmer. Y te vamos a meter dentro de la bolsa de plástico. Te vamos a atar las manos y te vamos a atar los pies. Te vamos a poner este cinturón con peso aquí y te vamos a poner esta pequeña botella de aire. ¿A quién se la tratamos aquí? Esta botella de aire atada al cinturón. Nosotros vamos a situarte en el centro de la piscina, vamos a soltarte y te hundirás. Tú tienes que soltarte las manos, ponerte la botella de aire, una vez con la botella de aire puesta, soltarte los pies, abrir la cremallera de la bolsa de plástico y salir a la superficie para con la cuerda, para con una punta de la cuerda, engancharla a ese gancho y tirar esos explosivos que hay en esa caja. Te vamos a dar... ¿Cuánto tiro del gancho? Tiras, tiras del gancho para que vuelquen los explosivos y caigan al agua y se mojen y no puedan detonar. Si no, hacia los dos minutos no has tirado los explosivos, esa caja explotará, fallará. Ahora, llevas 600.000 pesetas hasta ahora, Iker, ¿cuánto te juegas a que eres capaz de llegar a la superficie después de toda esta locura que es estar dentro de la bolsa de plástico? 140.000. 140.000 pesetas. ¡Guau! Como acabo de comentar, esta es la prueba yo creo que es la más complicada y sobre todo la más angustiosa, porque estar dentro de una bolsa de plástico y ver cómo te vas hundiendo sin aire, sin la ayuda de aire, y sobre todo con las manos y los pies atados, pues es bastante difícil. La argolla está, dentro de la bolsa tienes un palo con una argolla, adentro de la bolsa, que ese es el que te va a servir, Iker. Este es el que te sirve para que una vez que te hayas soltado puedas tirar la caja al agua. ¿Preparados? Vamos a ir situando encima de la piscina a Iker. Iker, ¿estás preparado? Sí. ¿Listos? Tres, dos, uno, tiempo. Está desatándose, Iker, los pies. Se tiene que quitar los pesos de la cintura. 54 segundos, arriba Iker. A por la caja. Quedan 44 segundos, ánimo Iker. Tranquilo, tranquilo, Iker. 36 segundos. 25 segundos. 15 segundos, ánimo Iker. 15 segundos, ánimo Iker. ¡Y prueba superada! Los primeros 10 segundos angustiosos, ¿no? Qué barbaridad. Dani, vamos a ver un momento, solamente la imagen de la caída de Iker. Vamos a ver. Esos son los primeros segundos angustiosos de esta prueba. Hay que desatarse las manos y coger la botella. Y sobre todo atinar para no tragar agua. Y lo conseguiste, que pasaste esa barrera que era la complicada y lo conseguiste. Prueba superada, Iker. Llevas hasta ahora 740.000 pesetas. Estás salvo. Llevas un paso. Y aquí, por favor. Llevas un paso.